El jefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso de la República ha hecho público el reto de invitar a Nueva York a Carlos y Manuel Zelaya. En su visita al departamento de Choluteca reiteró la invitación a los representantes del Partido Libertad y Refundación. Fiesta hace dos semanas cuando el detective Ángel Martínez mencionó que había posibilidades, era una opción, no era nada confirmado ni seguro, que la defensa del expresidente pudiera pedirle a papi a tu servidor acudir de testigo para hablar de la lucha contra la criminalidad organizada que emprendió desde el Congreso. Y escuchamos ministros del gobierno de libres, diputados y gente cercana a presidencial que hicieron fiestas, se reían, se frotaban las manos por ese discurso y por eso nosotros no tenemos ningún temor y lo retamos al que manden al Congreso, al que manden presidencial, con papi y tome, nos montemos en un avión, vayamos a Nueva York a ver a quienes entrevistan, a quienes citan, a quienes requieren y quienes regresan. ¿Paga el vuelo? Fíjate que hay varias gente, me he escrito de todo el país, que cuándo es el viaje y que nos pagan el vuelo a los cuatro. O sea, hay gente ya en diferentes lugares del país que está esperando y nos dicen cuándo compramos los vuelos, qué fecha y les damos el vuelo a los cuatro. Así que solo estamos esperando que respondan. ¿Qué respondan? Solo serían dos de ida, porque si dos se quedan. Bueno, pero hay que comparir y dar vuelta a los cuatro y allá pues el que nada debe, nada teme en esto. ¿A las elecciones, Tommy? Eso es lo que tenemos que impulsar, cuidar y aquí no solo depende el Partido Nacional, todos los partidos, sociedad civil, organizaciones, organismos internacionales, todos los ocupamos en sintonía de que garanticemos un proceso electoral transparente, independiente, objetivo y parcial y que no tenga injerencia libre en el manejo del próximo proceso. Entre dimes y diretes permanecen los políticos del país de diferentes partidos. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.